La Casa de Iberoamérica La Casa de Iberoamérica De un pájaro las dos alas En Cuba se baila el sol En Puerto Rico las alzan los colores y sus banderas Son tan lindas, son gemelas Ellas son islas pequeñas Del Caribe son las perlas Pero Cuba y Puerto Rico son Que a la gente la nombraron Que es la isla del encanto A ella le estoy dedicando Este son le estoy cantando Los cruceros dos estrellas Desde el cielo se destellan Porque adornan Centroamérica Con su gente suanachera Si tú quieres bailar una salsa Ven a Puerto Rico Seguro Y si quieres gozar de este som Baila en Cuba Casino Si tú quieres bailar un salzón Ven a Cuba Puerto Rico A lo mejor este fin de semana Me bailo a Cuba O si va pa' Puerto Rico Si tú quieres bailar un salzón Ven a Cuba Puerto Rico Ya la gente la nombraron Que es la isla del encanto Por eso escucha mi canto Si tú quieres bailar un salzón Ven a Cuba Puerto Rico Que rico Cuba y Puerto Rico Que bonito Si tú quieres bailar un salzón Ven a Cuba Puerto Rico Son de un pájaro Las dos alas en tu berzo Y en Puerto Rico la salsa Como lo bailan en Santiago En La Habana Allá en San Juan En Ponce Y los soneros de Cuba Casi Los salteros de Puerto Rico Baila Baila y son de Cuba Baila salsa en Puerto Rico Baby rico A tirar tu pasillo Salsa o casino Baila y son de Cuba Baila salsa en Puerto Rico Del Caribe Somos gordas Por su gente Que son bellas Baila y son de Cuba Baila salsa en Puerto Rico Es Alfredo Balanza Cantándole a la salsa Chiquitica linda Cantando con amor Queridas amigas y amigos Desde el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en La Habana Queremos transmitir nuestro fraternal saludo a la fiesta de la cultura iberoamericana En su 27 edición Que se desarrolla de forma semipresencial en Holguín La ciudad de los parques de Cuba Del 24 al 30 de octubre Este será un encuentro de culturas De paz De solidaridad Diálogo e intercambio entre los pueblos Y saludamos la iniciativa de la delegación de Holguín De insertarse en los programas de las diferentes manifestaciones culturales Que se organizan en la provincia Permitiéndonos fortalecer los vínculos con estas instituciones del territorio A lo largo de estos años Apreciamos altamente Que este año 2021 La fiesta de la cultura iberoamericana Dedique un espacio a la 30 edición de la brigada puertorriqueña Juan Ríos Rivera Que lleva el nombre de uno de los héroes boricuas de la guerra de independencia de Cuba Este importante proyecto Que año tras año nos visita en desafío A la política de bloqueo De apoyo a Cuba Frente a las estrategias hostiles Y maniobras subversivas e imperialistas de Estados Unidos contra nuestro país Se considera el proyecto político más importante y acabado Del Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico En el estrechamiento de la solidaridad y amistad entre ambos pueblos Comité que el pasado 18 de septiembre arribó a su 29 aniversario 29 años que se dicen pronto, que se dicen fáciles Pero que han sido de un permanente e incondicional acompañamiento Y a todas las causas que desde Cuba hemos impulsado En el ámbito humano, político y también cultural Por esta razón Extendemos nuestro reconocimiento a la brigada Juan Ríos Rivera En este acto en el que se encuentran presentes importantes protagonistas de este proyecto Y de sus delegaciones culturales Saludamos muy especialmente a nuestra querida hermana Milagro Rivera Coordinadora de la brigada, presidenta del Comité de Solidaridad Y les deseamos éxitos en la presentación del libro Se hace verso al andar Del poeta William Pérez Vega Llega también el reconocimiento del ICAP nacional Al trabajo realizado por el colectivo de la delegación del ICAP en Holguín Y su importante contribución a esta iniciativa Nuestro sincero agradecimiento en nombre del presidente del ICAP El compañero Fernando González York Al comité organizador de esta fiesta de la cultura iberoamericana Por permitirnos abrazar desde el ICAP esta manifestación de la cultura Como espacio de resistencia entre los pueblos Compartiendo el arte con la vida y la esperanza por un mundo mejor Muchas gracias a todos y felices fiestas En el año 2016 Se cumplía el 25 aniversario de la brigada Y el cumpleaños número 90 de Fidel Castro La brigada con tal motivo decidió hacer un obsequio Al comandante Fidel Castro Mi amiga y hermana Milagro Rivera Me propuso hacer un mosaico Para esta ocasión Mi respuesta fue un sín rotundo Y además también para mí Era un orgullo enorme Soledad en Víctor es una obra figurativa Del comandante en jefe de la revolución cubana Fidel Castro Cruz Es un mosaico en esmalti, losas y piedra Donde Fidel sostiene La bandera puertorriqueña En demostración de su solidaridad Con el pueblo puertorriqueño En el fondo de la obra Están las piedras Que van en distintas direcciones Como los caminos Que siguen caminos distintos Son caminos fuertes Duros Pedregosos Son caminos de lucha Que cuestan hasta la vida y la sangre Pero si ustedes se fijan En el lado izquierdo de la obra Todos convergen en un corazón Que simboliza el amor Y la libertad Fidel Castro Cruz Fue un aliado incondicional En la lucha por la independencia De Puerto Rico El comandante Y la misión diplomática de Cuba Presentó el caso De Puerto Rico Al comité de descolonización Ante las naciones humanas Otro de los Momentos De solidaridad Con Puerto Rico Grandioso Fue cuando Fidel Inker vino En la liberación De los presos Nacionalistas puertorriqueños Andrés Figueroa Cotero Eilín Flores Lolita Leblón Y don Rafael Cáncer Miranda Para los artistas Exponer una obra Nos llena mucho de orgullo Es poner una obra Fuera de Puerto Rico Aún más Pero tener una obra En el museo De la familia De Fidel Castro Cruz En la vida En la vida Porque a mí me llena De mucho placer Y mucho honor El soldado invicto Pedacito a pedazo Cada Cada Ticela Cada Cada Mosa Representa Un brigadista Que ha desafiado El bloque Que se le tiene a Cuba Agradezco Agradezco Al ISCAP De Orquín Por haberme dado La Gran Oportunidad Y el gran honor De tener La obra Soldado invicto Expuesto Fermanentemente En el museo Y quiero también Agradecer A los que Trabajan Y Colaboran En el museo De 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 ¡Gracias! 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 dedica a los centenarios de auditorio cubano 520 en el Instituto Latino de Blas Música, a 60 años de las cadáveres intelectuales y a los 40 en la creación de la Asociación de Juana de Artesanos y Artistas. Nos sentimos privilegiados por esta red. Bueno, nosotros hacemos un ejemplo de las palabras de Dinario, para nosotros es un honor, es el reconocimiento a nuestra brigada, el cumplimiento de sus treinta años, y el honor también es porque compartimos esa dedicatoria, como señala Mirado, con entidades y personalidades cubanas de tanto renombre solamente del intento del pueblo cubano en términos mundiales, y que sea nuestra brigada, que lleva treinta años visitando Cuba de manera intermitida, con una invitación que durante ese tiempo nos ha hecho el instala. Nosotros viajamos, no solamente en abierto desafío al bloqueo que el imperio le tiene a Cuba, sino al propio bloqueo de nosotros, por ser colonia, porque que se nos tienen los niños, las de viajes a un país como Cuba. Nuestra brigada, que es el hombre de Juan Río Rivera, que es un hombre patriota, que luego detrás de combatir en la gesta del área en el 1868, se fue a Cuba a pelear con la independencia de Cuba. Se fue a Cuba a tratar de derrotar en ese instante el imperio mayor del mundo, que era el imperio español, alcanzando la posición militar del mayor general del ejército y el libertador. Nuestra brigada es muy compleja, el único requisito de la gente para participar en uno de los viajes de la brigada, es que respete la determinación y de las decisiones cubanas, que respete la soberanía de Cuba. De esa manera se integra el hombre que muere a esta brigada, sin que tengan que ser de izquierda, y luego se convierten en nuestros portavoces, orientando sobre la verdadera realidad del pueblo cubano, que es una de las tareas que encontré en la solidaridad con Cuba y la brigada también. De manera que estamos multiplicando esa orientación en la medida que mucha gente participa con nosotros en esta brigada, que podemos ir a hacer tareas agrícolas, que podemos ir a preparar una escuela y que vamos a las playas bonitas de Oroí y que vamos a divertirnos como podemos hacer nosotros en cualquier parte del mundo, en marxime junto a los gran pueblo cubano. Sí, la vinculación de la brigada con el Comité de Solidaridad con Cuba es la siguiente. La brigada Juan Rivera es el proyecto principal del Comité de Solidaridad con Cuba para desafiar el bloqueo, para desafiar las leyes imperiales que no prohibir en viajar de forma natural a Cuba. Esta brigada comenzó en el 1991. Fueron 105 brigadistas los que iniciaron esta agenda y llevaron como delegación cultural a transportadores. A partir de ahí la brigada ha seguido visitando básicamente toda Cuba. No hay provincias que no hayan dejado de visitar en varias ocasiones y no estábamos juntos. No levanté una línea educada para que no se olvidara nadie porque nosotros siempre presentaron importancia a la presencia cultural dentro de la brigada. Porque nuestro pueblo, pueblo de Puerto Rico, su lucha libertaria, si ha tenido una lucha victoriosa, ha sido la resistencia cultural. Y la temática de este festival, esta fiesta de la cultura interamericana es precisamente los pueblos y el alto de la resistencia. En esa lista de participantes, nosotros hemos llevado con la brigada grupos como Marri Cultura, el Grupo Matri, el Grupo Matri, el Grupo Tauré, Comisiones de Santiago, Queque, Claroscuro, grupos de bomba, de teatro, de robadores, poetas y artistas gráficos. De hecho, tengo allí en el Museo de Irán, donde se encuentra la obra de la compañera Inés y Ivo Rivera, que se entregaba de la rodada en los 90 aniversarios del Comandante Siderio. También cantidad de artistas, cantantes, que han estado participando, gente también destacada, como Pablo Maristano, como García, Tony Marbelleri, Xabel Atropil, que es el Partúrito Santiago, Alí Javier, y en Oliva, el compañero aprobador Antín Muñoz Ríos dio un tremendo concierto. Y Olguín también se presentó en unos poemarios de William Pérez. Nosotros, cuando Irán lo presentó, firma y luego paría, una destrucción, una devastación en el país brutal. Y se nos planteó la posibilidad de si confirmábamos o no, y la de los festivales del Caribe del 2018. Y nosotros decidimos que sí, con esa resistencia cultural, cuando se me estaba dedicando a Puerto Rico, el festival del Caribe, había que ver. Y allí participaron los campuches, las atípicas, que la bomba viva, Majestad Degra, el Román, el Junte Campesino, Entre Amigos, que es la delegación que debió de haber ido ahora en el Caribe del Sábado. Sabemos que Nadie Rivera, sabemos que Andy Montañez ha invitado a esta cierta cultura. Y de parte de ellos le enviamos un gran saludo a abordar a la mente que en el caso del Sábado. Posiblemente podamos localizar lo que ellos mismos, por su propia voz de los subvenciarios. Pero es importante decirle que nosotros siempre hemos estado presentes en la ventura de lo posible en todas las actividades culturales que se han desarrollado en la cultura bandera más. Sí, la participación de nuestra brigada ha sido amplia. Es decir, nosotros no solamente hemos participado en el área política como tal, sino que nos dicen milagros en la cultura. Porque es una de las manifestaciones que tienen las colonias y los pueblos que están oprimidos en la cultura. Y Cuba y Puerto Rico han utilizado de manera efectiva a la cultura. Es decir, nosotros hemos hecho lucha política global contra el imperio, inclusive la lucha armada en varias instancias. Sin embargo, hemos mantenido concilio el desarrollo de nuestra cultura como un mecanismo de resistencia. Por eso hemos resistido y todavía mantenemos un polvo en nuestro idioma español. Por eso nosotros seguimos trabajando en las instituciones de cadena vence puertorriqueña. Por eso nosotros esta cultura como un valor, lo utilizamos como un elemento de solidaridad. Por eso nuestra brigada es un mecanismo de nosotros llevar solidaridad a un pueblo como Cuba, que nos ha unido de manera unitaria y amplia para desde nuestra trinquera. Nosotros a la cara, el imperio de todas las formas. Por eso nosotros, más allá inclusive de los próceres grandes que han sido solidarios con Cuba, como Lola Rodríguez, el Tiron, Rubénio María del Osto, Ramón Egerio, el Tancel, Pachín Marí, hay una serie de de los vecinos de los vecinos que han sido partícipes en esa noche en Cuba, que han peleado por la indifendencia de Cuba. Personas que quizás no se conocen mucho, pero que dieron su vida, o prendaron su vida por depender a Cuba. Y entonces nosotros no podemos ver esto separado. Lo vemos políticamente y lo vemos en términos de la cultura. Por eso nuestra brigada cada año lleva un lema o un objetivo dirigido a un tema que nosotros vamos a destacar sin menoscabos de los demás. Uno de esos temas que siempre es contra el bloqueos, pero también los momentos de reconociendo a Che, a Fidel, a Maceo, a Martí, al asalto de Moncada, en la lucha de los nuestros. En fin, ese de la lucha de los nuestros era una lucha por la encarcelación de los cinco cubanos, pero nosotros también teníamos tres, e hicimos una campaña y una lucha integrando. Ya no eran los cinco cubanos, sino eran los ocho caribeños, los cinco cubanos y tres nuestros. Y todos salieron, es decir, como parte de toda esa lucha amplia que se dio para traer a esos patriotas a nuestro respectivo global. Y por eso, por eso estamos contentos con este reconocimiento. Y por eso tenemos, vamos a hacer con mucho énfasis el desarrollo de la brigada número treinta, que va a ser histórica. Nos vamos ya a dirigir a una década más desligada, de manera en que pueda todo Boricua que esté interesado en participar y en ver la realidad del pueblo cubano como es en el lugar. Pues nosotros vamos a propiciar esa brigada. Sí, yo quiero, antes de entrar ya a los proyectos futuros y un poquito a la dedicatoria de las treinta brigadas. Yo tengo aquí la revista que hicimos para el veinte aniversario de la brigada. El veinte años en solidaridad con Boricua, que ya estábamos trabajando en suplemento, ¿verdad? Que llega a los treinta años. Para nosotros fue muy importante, sumamente impactante, la brigada de dos mil cuantos, fue mi gran visita. Visita formal con la brigada. Habíamos dado, habíamos hecho una parada en dos mil cuantos. Este de los pocos días. Porque ahorita mencioné que se había ayudecido la prohibición de viaje para Cuba. Y fue cuando nosotros planteamos el barco para Cuba, para desafiar las leyes dispuestas por Boricua. Nosotros recibimos una nota, primero, a todos los adelantos del compañero señor Boricua, presidente del campo en ese entonces, y que desde el universo nos ha acompañado siempre. Que vuelve el tracto de esa nota, porque parece importante, romper esa brigada, y que un mayor tuvo un cambio local en la brigada, y el impacto que tuvo ese recibimiento en la provincia de Boricua. Dice Javier, en su carta, para todas las leyes, lo siguiente. Saluda a los amigos milianistas, y explica que la humanidad se encuentra en uno de los eventos más peligrosos de la historia. La actual administración norteamericana pretende dirigir al mundo de acuerdo a sus militareses y a cualquier presión. Esta política suscita el rechazo de millones de personas de todos los continentes que agresan en ella a un nuevo fascismo. Cuba es uno de los blancos escogidos por el nuevo fúreo que pretende destruir la revolución y su ejemplo de dignidad y resistencia. El rechazo de los blancos escogidos por el nuevo fúreo que pretende destruir la revolución. Esa es mi cita, no la cita de cualquier interés. Venir a Cuba en los momentos actuales de Puerto Rico es un acto que solo personas valientes, nobles y solidarias, como ustedes, están en cuenta de que lo harán. Con este ejemplo, están luchando por nuestra soberanía, dependencia y autodeterminación, pero también por sus derechos más limitados. El momento es de luchar, y este momento es de lucha y debemos unirnos todos para lograr una victoria. La presencia de ustedes en Cuba les muestra la fuerza de la solidaridad que une a los humanos y puertorriqueños. Durante nuestra instancia en nuestra patria, podrán apreciar el interés a un pueblo que resulta en las caras de la ciudad. Podrán ver con cuánto optimismo nos implementamos proyectos de desarrollo económico y social en el beneficio de los humanos y de la vida solidaria que hacemos a los pueblos. Nuestro país los acuerderá como hermanos, siendo la cita del gobierno. En ese momento, cuando nosotros llegamos a Cuba, que nosotros planteamos el barco para Cuba, la realidad fue que sumó el barco hasta República Dominicana y desde República Dominicana viajamos un millón para Cuba. Y desde que nos bajamos de ese avión, sentimos el impacto, el cariño del pueblo orguinero en Pedalio Pueblo. Y nosotros trabajamos por 11 días en la provincia de Orguín, preparando la escuela de iniciación deportiva de Orguín, llevando material y ganando en lo que fuera. Y me parece que para todo ese grupo de personas, jóvenes y jóvenes de mayor experiencia comunal, fue de mucho impacto porque por primera vez, al regresar a Puerto Rico, fuimos queridos. Nos fuimos con una detención, como grupo, fuimos enfrentar esa detención con toda la energía, con toda la fuerza que nos dio toda esa experiencia con esa realidad. Y es una brigada que nos olvidamos. Nos olvidamos porque fue la determinación, que era la nuestra tercera brigada, y fue la determinación nuestra de que no importaran los experimentos que se nos impusieran, nosotros íbamos a dejar a Cuba sobre la brigada. Que nosotros el compromiso de llevar la brigada a Cuba todos los años lo íbamos a hacer prevalecer. ¿Qué pasa? La última brigada que visitó a Cuba fue la brigada que se le llevó a Lóvita de Rúm. En el 2019, en el 2020, la brigada era la de la centenarios de Seria Sánchez. No pudimos viajar, hicimos una acción instituada para que nos memoraran esa brigada y celebraran ese centenario. En el 2021 ya estábamos listos y listas para viajar a Cuba en el 30 aniversario de la brigada. Este espacio nos sirvió de muchas regiones particularizadas. Exigimos todo un esfuerzo y logramos tener sin que se impone la brigada. En un momento del proceso, el Instituto Cubano que no está con los pueblos, discute con nosotros la dificultad de poder ir a viajar a Cuba por el tema del COVID. Es una cosa que entendimos muy razonable, muy justo, que se nos advirtiera con tiempo, la necesidad de poner la brigada por segunda ocasión. Pero no nos paralizamos, porque nosotros, desde que fuimos en barco para Cuba, con ese lema, ya hemos dicho que ni tormentas, ni bloqueos, ni nada nos íbamos a paralizar. Por lo tanto, la pandemia tampoco nos iba a paralizar. Y ejercimos la construcción de la brigada, hicimos el abanderamiento de esos 150 organistas que se dedicó a don Rafael Cancel Miranda y a los médicos cubanos, y que el compañero Guantamacho tuvo la bien haber hecho la granitadunia y se le resultó en esa pasión. Sí, como dice Milagro, nosotros no vamos a tener, no, en este caso pienso que ya cumple 30 años, lo que significa que van a seguir ocurriendo pandemia, o posicionando cualquier situación, pero lo que tiene que ver con el imperio, eso no lo vamos a pretendir. De hecho, distinto a lo que plantea Milagro, en esa ocasión hubo una detención del grupo entero. En todas las brigadas siempre se detienen a los ofrendos, sin embargo, nosotros no amigaramos en este proceso. Y hay un dato interesante, cuando nosotros le explicamos a los ofrendos que van a mirar, qué puede suceder y cuál es la situación. Nosotros no conocemos de la gente que se había atajado en el periodo precisamente por eso, sino al contrario, eso es una motivación más de la gente a participar, porque no solamente, como dije al principio, es un reto al bloqueo, al pueblo cubano, sino también al bloqueo que se obtiene a nosotros como colonias. Y añada a esos grupos, junto a los que participamos, en el festival de Santiago, que ya aprendió sobre locaciones, y así es, no recuerdo la fecha, dos o tres años, que fue delegado el festival a Puerto Rico. Y nosotros llevamos lo que ha sido la más grande representación cultural de Puerto Rico a Cuba, no solamente en términos cuantitativos, sino en términos de lo que representas. Porque había plena, había música campesina, había música juvenil, había un grupo de distintos temas, y después una actividad, pero grandísima. Y de esa manera, pues nosotros seguimos, José Puente, con nuestra brigada, vamos a seguir añadiendo el tema de lucha a la cultura, y vamos a seguir. Aún hay un número de puertorriqueños y puertorriqueñas que se solidaricen con el pueblo cubano, con su revolución. Sí, gracias a mí, precisamente, en julio del 2018, que se vendían también los 120 años de la invasión, que se estiva del Caribe en Santiago de Cuba, que estaba desde el lado de Puerto Rico, de hecho, porque fue uno de los lugares donde pudieron ser nuestros ciclones en nuestra llegada. Y como dice Juan, había de todos los ciclones, Andi Montañé, nos acompañó, y dio un concierto en ese festival. Pero después de ese festival, ¿qué pasó? Después de ese festival, la llegada tuvo como una gran experiencia hermosa, hermosísima, en Moa, de la provincia de Uribe. Yo diría que de las más impactantes también, en Moa, cada piloto tiene su particularidad, pero en Moa, nosotros fuimos los primeros en ir a trabajar con la brigada, y la experiencia fue de maravilla. O sea, había un comité de solidaridad con Puerto Rico, que los habíamos conocido en una delegación que había estado en Virán, teniendo tributo a CBL, y trabajar en la deforestación, en las minas abiertas de Miquel, y que se nos explicara todo el proceso de ese complejo industrial, de toda la situación, y que queríamos convivir con los CDS, para nosotros también, su experiencia perfecta y mural. Casualmente, hablamos de que no ha sido aquí. O sea, recibimos también una gran experiencia, además de otra, que hemos tenido en la brigada. Y cada experiencia de la brigada nos ha dado la oportunidad de conocer a Cuba, nos ha dado la oportunidad de salir de Cuba, pero también de dar a conocer nuestra mucha libertad. Y cada provincia, nosotros guardamos un gran respeto, guardamos un gran cariño, mucho que todo es lo hermoso. Como la brigada número 30 no pudo viajar, nosotros hemos denominado en julio de 2022, con un programa similar a la brigada número 30, viajaremos por toda Cuba. Y hemos llamado esa brigada para ayudar a la gloria. Estamos seguros y seguras que vamos a llegar a Cuba, que vamos a celebrar en Cuba, que vamos a poder estar en la provincia de Mil, que podemos saludarlos y apasarlos en ese momento. Y mientras tanto, seguiremos aquí dando la batalla a nuestro rico, con el gobierno de Cuba. La tenemos que dar para que se rompa ese maligno bloqueo. Un bloqueo que afecta mucho al pueblo uruguayo, y a nosotros, y nosotros a los puestos riqueños, nos afecta porque se nos bloquea la posibilidad natural de relacionarnos con un pueblo uruguayo. Y nuestro compromiso está marcado. Que nosotros seguiremos luchando para perder el bloqueo, para seguir viajando a Cuba, y que no cenaremos nuestro empeño de que sigan desarrollándose brigadas e intercambios culturales con el pueblo uruguayo. Gracias. 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 Gracias al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos de la Provincia de Olguín, por permitirnos llegar a este momento. Viva Cuba, abajo del bloqueo. Venceremos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Soy un buen cialeño, hijo del folclor, joven trovador y puertorriqueño. Joven trovador y puertorriqueño. ¡Suscríbete! Yo soy caribeño y barolatino, puro campesino y puertorriqueño. Puro campesino y puertorriqueño. ¡Suscríbete! Soy el ruiseñor de la patria mía. Soy el ruiseñor de la patria mía. Y llevo alegría a mi alrededor. Yo nací cantor para ser mi sueño. Canto con empeño mi trova montuna. Porque hasta en la luna soy puertorriqueño. Porque hasta en la luna soy puertorriqueño. ¡Suscríbete! 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 Soy un borincano como correr. Aprendí a querer mi suelo antillano. Soy desde temprano mi cantarrizueño. Y soy con empeño desde que nací. Igual que el coqui puertorriqueño. Igual que el coqui puertorriqueño. Un caluroso y solidario abrazo a nuestros hermanos cubanos. Nosotros somos el grupo entre amigos. Delegación cultural de la Brigada Juan Ríos Rivera. Para hoy presentamos un repertorio típico y cultural. Que espero sea de su agrado. Ahora vamos a estar interpretando María Cervantes. Una tremenda pieza instrumental del maestro Noro Morales. El ¡Gracias! 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 En reconocimiento al siempre comandante Fidel Castro, en un seis selinés. Pueblo Póblo préstame atención, por unos cuantos minutos pueblo Préstame atención por unos cuantos minutos Que quiero hablar de los frutos que dio una revolución Se dice que el paredón es sitio de muerte y cruel Quizás el recuerdo del paredón siempre a veneno Y nadie dice lo bueno desde que llegó Fidel Y nadie dice lo bueno desde que llegó Fidel Había en cada vecindad hasta poblados repletos Había en cada vecindad hasta poblados repletos De miles de analfabetos o poca escolaridad Ahora hay universidad y escuela en cada nivel No habrá lápiz ni papel Más después del comunismo No hay analfabetismo desde que llegó Fidel No hay analfabetismo desde que llegó Fidel Esos mismos comunistas Que los países condenan Esos mismos comunistas Que los países condenan Son los señores que entrenan A los grandes deportistas Los hay de campos y pistas De baloncesto a granel Peloteros como aquel Campeón que fue mundial Y el deporte es esencial Desde que llegó Fidel Y el deporte es esencial Desde que llegó Fidel Pensemos por un segundo Que si hablamos de doctores Pensemos por un segundo Que si hablamos de doctores En Cuba están los mejores Médicos de todo el mundo Si te da dolor profundo Te duele el pelo la hiel Te da un cáncer en la piel Ve que hay médicos de sobra Y el servicio ni se cobra Desde que llegó Fidel Y el servicio ni se cobra Desde que llegó Fidel Hay en forma de medida De niños en las naciones Hay en forma de medida De niños en las naciones Sobre doscientos millones Que se acuestan sin comida Hay en New York y Florida Allá en la París de Miel En Venecia es de cartel Y en el mismo Vaticano Y no hay ninguno cubano Desde que llegó Fidel Y no hay ninguno cubano Desde que llegó Fidel Pero lo más que deseo Es que no le rían las gracias Al que habla de democracia Y les mantiene un bloqueo Ese pueblo fariseo Es tan ira que Israel Que todo lo quiere pa' él No quiere que nadie suba Y están jodiendo con Cuba Desde que llegó Fidel Y están jodiendo con Cuba Desde que llegó Fidel Desde que llegó Fidel Del Instituto Cubano de Amistad Con los Pueblos En la provincia de Holguín Acogemos con entusiasmo El hecho De que la 27 edición De la Fiesta de la Cultura Iberoamericana Este también dedicada Al 30 aniversario De la insignia Brigada de Solidaridad Juan Rius Rivera Mayor proyecto solidario Del Comité de Solidaridad Con Cuba en Puerto Rico Consideramos necesario Destacar Los estrechos vínculos De trabajo Que unen A la delegación provincial Del ICAP Con la prestigiosa Institución Casa de Iberoamérica Durante estos 30 años De desafío boricua En solidaridad Con Cuba Hemos sido testigos De cómo La Brigada Juan Rius Rivera Ha trabajado Continuamente Y arduamente Por fortalecer Los lazos de amistad Y solidaridad Entre nuestros pueblos Y en defensa De las causas justas Precisamente Cuando se cumplían 50 años Del asalto Al cuartel Moncada En el año 2013 El 12 contingente Visita a Oguín Por primera vez Todo un reto Para el pequeño colectivo De trabajadores Pero caracterizado Por el compromiso Y determinación De llevar adelante Los aseguramientos Del programa Todo un sueño Hemos hecho realidad El poder compartir Por primera vez Con hermanos boricuas Durante los 3 días Que duró el programa En la provincia Se superaron Las expectativas Y se otorgó A la Brigada Y al daón De la ciudad En carta enviada Por la querida Milagro Rivera Coordinadora De la Brigada Al siempre recordado Presidente del ICAP Sergio Corriere Expresó Que la experiencia Dejó huellas Profundas En los brigadistas Y el haber inicial La visita en Oguín Fue un salto Cualitativo Para la Brigada Seguidamente En el año 2004 Regresan a la provincia Con un programa Más amplio En que la Brigada Fue dedicada Al desafío boricua Y nos parece Significativo destacar La declaración De una joven De la Universidad De Río Piedras Cuando dijo Que estaban dispuestos A enfrentar Cualquier multa O encarcelamiento A su regreso Pues Lo más importante Es la solidaridad Con los cubanos Todo ello En desafío A las injustas medidas Del expresidente Bush Quien como Todos los inquilinos De la Casa Blanca Han pretendido Destruir la revolución Y su ejemplo De dignidad y firmeza Diversos escenarios De encuentros Y trabajos voluntarios Como los realizados En la escuela De iniciación deportiva Pedro Díaz Cuello Permitieron a los brigadistas Conocer más De la realidad cubana A través De los logros De la revolución Más tarde En el año 2006 La 15 edición De la brigada Realizó Lo que llamó La ruta De la victoria Y visitó Nuevamente La ciudad De los parques Como experiencia Inolvidable Destacamos el hecho De haber sido seleccionados En el año 2011 Para acompañar El programa De la gran celebración Por el 20 aniversario Una gran responsabilidad Teniendo en cuenta El recorrido abarcador Por todo el país Y la cantidad De participantes Pero consideramos Fue una experiencia Maravillosa Que nos permitió Retroalimentarnos Y combatir valores Como el patriotismo La dignidad La amistad Y solidaridad recíproca En particular Haber Tenido el privilegio De participar En el acto Central Conmemorativo Por el 58 Aniversario De los ataques A los cuarteles Moncada Y Carlos Manuel De céspedes En la provincia De Ciego de Ávila Así como abrazar Causas comunes Como las batallas De ideas Por la liberación De los cinco héroes Antiterroristas cubanos Y los patriotas Puerto riqueños Injustamente presos En cárceles Norteamericanas Siendo seleccionados Por la dirección De la brigada Para exponer Con la presencia De familiares Las experiencias En coloquios internacionales Por la liberación De los cinco héroes Y contra el terrorismo Desarrollados En Oriente En esa ocasión La brigada Estuvo acompañada Por una delegación Cultural Y cuya sensación Recuerdo Fueron las habilidades Y voz Bien manejada De un niño Trabador De entonces Siete años Sebastián González Rivera Luego de un espacio De tiempo La brigada Retoma los senderos Del oriente Pisando fuerte Tierra y guinera Durante los años 2016 El 25 contingente Motivados Por celebraciones Del 90 cumpleaños De Fidel I Y luego En 2018 27 contingentes Homenajeando Al eterno líder histórico Entre otras fechas Históricas A conmemorar Como huellas Imperecederas Que dejaron Las actividades De estos programas Destacamos La entrega De manos De la autora Al sitio histórico De Virán De la obra Soldado Invicto Nos referimos Al artista plástica Yvonne Rivera Miembro activo De la brigada Juan Río Rivera Y que refleja La figura De Fidel Trabajada En Monsai Las actividades Desarrolladas En el municipio De Moa Marcaron De igual forma A los brigadistas La querida Milagro Rivera Quien recibiera De manos De las autoridades Las llaves De la ciudad De Moa Expresó Todo en Holguín Común De desafío De desafío Y de resistencia Ante los atropellos Y opresión Del imperialismo Estadounidense Que pretende Avasallarnos Pero como bien Plantea El eje Más temático De la fiesta De la cultura Iberoamericana Nuestros pueblos También comparten Y dominan El arte De resistir Al odio Desde la cultura Con la firmeza De ideas Y la acción Común En defensa De las causas Justas Celebramos Junto a ustedes Los 30 años De existencia Y de trabajo Continuo Por cultivar La más genuina Amistad Y solidaridad Entre nuestros pueblos Gracias por su apoyo En momentos difíciles Y de retos históricos Gracias por respaldarnos En la lucha Contra el criminal Bloqueo de los Estados Unidos De Norteamérica Contra Cuba Por reclamar Junto a nuestro pueblo Y gobierno La devolución Del territorio Ilegalmente ocupado Por la base Naval En Guantánamo Gracias por pronunciarse Abiertamente Contra las agresiones Y manipulaciones De la información Gracias Por contribuir En gran medida A hacer Nuestra realidad Política Indestructiva Bienvenidos A la fiesta De la cultura Iberoamericana Suceso cultural Devenido Espacio de reflexión Antiegemónica Y de resistencia Sean bienvenidos Por siempre A Olguín Saludos Queridos amigos En esta edición 27 De la fiesta De la cultura Iberoamericana Donde nos complace De manera particular Rendir homenaje Al hermano Pueblo de Puerto Rico Queríamos Presentarles Un texto Que nos ha hecho Llegar Fraternalmente El Instituto Cubano De Amistad Con los Pueblos Fruto De el esfuerzo De William Pérez Vega Este libro Es un libro Se hace verso Al andar Que aunque Desde su título Se parodia Y se traza Un paralelo Con ese otro Grande De la poesía Española Que todos Por supuesto Hemos Repetido Muchas veces Conociendo Por supuesto De que se hace Camino Al andar Que al andar Se hace camino Y ahora Precisamente Tenemos Que Un Profesor Que además Es un excelente Poeta Con más De 20 Poemarios Publicados Algunos De los cuales Han sido Musicalizados Vino Precisamente En 2018 A la región Oriental De Cuba Como integrante De la brigada Juan Rius Rivera Y fruto De su estancia Aquí Nace Este Excelente Poemario Queríamos Precisamente Como estábamos Hablando De Puerto Rico Recordar Que Es Desde Aquel Vínculo Fundacional Que unió A José Martí Con Betances Aunque no se Conocieron Personalmente Pero Si Tuvieron Intercambios Recordar A propósito De ello Lo que El héroe Nacional Cubano Publicó En Patria Cuando Visita Precisamente El Club Borinquen Dice Martí No había En el noble Salón Un solo Asiento Desocupado No faltaba A la cita Ninguno De los Constantes De ayer Ni de sus Émulos De mañana Cuando de pie Ante la bandera De lares Con el acento A la vez Manso Y decisivo De quien Se ha jurado Desinteresadamente A la libertad Se levantó El presidente Del club El señor Sotero Figueroa A dar cuenta De la mucha labor De organización Que el club Lleva hecha En su ya Gloriosa vida De la estrecha Relación del club Con los puertorriqueños Fieles A quienes El aborrecimiento De la tiranía Y el miedo De la pobreza Creciente Han echado A buscar libertad Y sustento Por el mundo Y más adelante Añade el maestro Y el silencio Era religioso Cuando a instancias Del presidente Como quien alza De la silla El alma A la vez Que el cuerpo Leyó el secretario El señor Francisco Gonzalo Marín La comunicación En que El doctor Ramón Emeterio Betances Gloria De sentimiento Y de juicio Acepta Con fuego Juvenil El nombramiento De presidente Honorario Que de él Hizo En la hora Filial El club Borinquen Y desde aquel Instante El temple De las almas Como subido A extraordinaria Altura Arrancó De los labios Elocuentes De los brazos Impacientes De las miradas Centellantes Aquel calor Escondido En que los hombres Juntos En la gloria Una vez Ni se olvidan Ni desmerecen De ellas Ni se desamparan Jamás Parecía Que iban Haciendo Un pueblo Es la expresión De Martín Publicada En patria De aquel Club Donde Amigos De Puerto Rico Estaban Apoyando La causa De la independencia Cubana Y Dado que Este libro Es Fruto Decíamos De esa Fraternal Visita Que se realiza En 2018 A la parte Oriental De Cuba Y estuvieron Acá En Holguín No podemos Tampoco Soslayar El hecho De que Esa brigada Lleva El nombre El nombre De Juan Riu Rivera Y de que Juan Riu Rivera Fue El militar Puerto Riqueño De más Alto rango General Dentro del ejército Independentista Cubano Dentro de nuestro ejército Libertador No podemos No podemos olvidar Que fue Juan Riu Rivera Quien Una vez Llegado A nuestras Costas En 1870 Estuvo a las Ordenes De el general De las tres guerras De Calixto García Y que dirigió El primer Regimiento De Holguín Por ello Esa brigada Que con orgullo Lleva Este nombre Sublime Ha estado Precisamente Intercambiando De manera Solidaria En aras De la hermandad En aras De la paz Con nuestros Con ciudadanos En labores Voluntarias Cada verano A partir Del año 1991 Regresando Al libro En cuestión Decíamos Que Si Por qué Se hace verso Al andar Se hace verso Al andar Porque Cuando la brigada Recorre Nuestras calles Recorre Nuestros barrios Se funde En un abrazo Con nuestros Trabajadores Con nuestros Niños Con nuestro Pueblo De manera General Esas Emociones Van despertando El interés De William Pérez Vega Quien Va Trazando Un mosaico Lírico Un grupo De poemas Que Como Como un manojo De fraternidad Va tocando Cada una De aquellas Aristas Que le van Llamando la atención De Cuba De la Cuba De hoy Y precisamente De este libro Queríamos Nosotros Leer Dos poemas El primero De ellos Holguín En la piel Esta vez Nos ilusionó El mar De lejos Nos llamó A su charca Grande Con su voz De caracoles Y arrullos En la arena A donde Seguramente Llega De vez en cuando La molécula De alguna piel Desnuda Desde cualquier Playa Remota Como cuando Hay tibieza En cada sílaba Hecha De caricias Líquidas Y veranos Calientes Que es igual A pronunciar Lejanías Sobre el viento En esta isla Hecha a mano Por su propia Gente A donde Llegamos Por el camino Verde Como un Saltamontes Que hace Cabriolas De esperanza O cuando De niño Jugaba En la charca De mis lluvias Es una tierra Hecha de siembra Y sol Casitas de colores Y la gente De pasos Que despiertan El millón De palmas Que llega Al horizonte Como signos De admiración Por tanta hazaña Donde hay lugares Donde la lucha Es cada día Algo así Como decir Un suspiro De sudor Que hace tatuajes En el fondo Del cariño Y te dan ganas De nadar En todos los abrazos De andar En la punta De tanta alegría De quedarte Para siempre En la calle Que sea como decir La tierra prometida Porque es bueno Saber Que la utopía Es una realidad A la que se llega Cuando tenemos Vergüenza Y valor Y sacrificio Y voluntad Y lucha Y también Tienen ganas De hacer Hasta lo imposible Como cuando llegamos A algún lugar De Holguín De cuyo nombre Solo recuerdo La felicidad Y este segundo Poema El beso De la alegría Que toma como punto De partida Aquel texto Imprescindible De Dani Rivera Yo quiero un pueblo Que ría Y que cante Yo quiero un pueblo Que baile En las calles Dice Y repechabas Y repechabas Y repechabas Y que cante Y que cante La que habla De un pueblo Que baila En las calles Como si te dijeran Cómo les gustaría verte Es entonces Que entiendes De dónde salen Los poemas Te dan ganas De subir la escalera Y sientes Que hay momentos Hechos Tan solo De asombro Porque alguien Te tocó Por la espalda Y te volteas A una niña Que sonríe Para regalarte Un beso Y un abrazo O la otra vez Cuando alguien Nos dijo Que veríamos La colmenita De Guantánamo Donde las abejas Están hechas De risa Que baila Y canta Es ahí Cuando algo Te dice Que donde quiera Hay jardines Y que hay besos Y abrazos Que derrumban Cualquier bloqueo Porque se te quedan En la piel De cada célula Algo así Como decir El tatuaje De la alegría Ese que se lleva Más allá De los huesos De la memoria Y los guardas Para siempre Aunque no nos demos cuenta Porque aprendes Que la miel Está hecha De cariño O la felicidad Hecha de inocencias Que llegan A cada neurona Como cuando hay dulzura Entonces quieres Escribir un verso Que grite alegrías Pero no te salen Las palabras Porque la dicha Es más grande Que cualquier sílaba Aunque lleves En la mochila Todos los abecedarios Del mundo Y al cabo De unos días Te das cuenta De que romper El bloqueo Es el abrazo De la niñez El saludo grande De unas manos pequeñas Y que sin quererlo Esa carita tierna Que rosa la mejilla Es el lado luminoso De este planeta Y entonces lloras Porque al fin Te sale la poesía Esa que se te quedó Atrapada en el pecho Y como un bloqueo Que se derrumba Una buena mañana Te asegura Con su cantar De pájaros Más allá del tiempo Que el amanecer Está hecho de esperanzas Y hay un lugar Y hay un lugar En medio del Caribe Donde puedes dar Tu abrazo Al universo Es sin duda alguna Este poemario Del cariño Este poemario Del amor Un enlace Un vínculo más Entre nuestros pueblos hermanos Un libro Que agradecemos Desde Holguín En esta edición De la fiesta De la cultura Iberoamericana Realmente Si me preguntan Por qué escribimos Este poemario De se hace verso Al andar Realmente No tenemos Una razón Precisa O específica Pues como poetas Pues no tenemos Un plan Para escribir poesía Eso sí Somos parte De ese grupo De poetas Que ven En el arte Un instrumento Al servicio De los pueblos Y sus luchas Recuerden que soy De Puerto Rico Que es un país Bajo el control Directo De un imperio Donde vivimos Continuamente Enfrentando situaciones Y las necesidades De la gente Son un negocio Muy lucrativo Para las grandes Empresas Que casi todas Vienen de los Estados Unidos Soy De un país Donde La educación La energía La alimentación La vivienda Por mencionar Algunos No responden A lo que Necesita la gente Sino A la ganancia Que esto representa Para el dueño Del capital Aprendemos El miedo En todos lados A desconfiar De la gente Aprendemos Que los espacios Donde estamos Digamos La casa El carro La calle Los centros De diversión El hospital Pues todo eso Tiene un dueño Que se lucra De lo que hacemos De lo que sufrimos Y de lo que necesitamos Como poeta No estamos Ajenos A esa realidad Que nos toca Muy de cerca Y nos provee Precisamente La materia prima Para el arte Y la poesía Es decir Nuestro arte Emana del pueblo Mismo Pienso Que por eso Al entrar en contacto Con la gente De cada día Durante el recorrido Que hicimos A lo largo de Cuba Como parte De la brigada Solidaria Juan Rius Rivera Y descubrir Que se trata De gente Muy similar A la nuestra Pues vamos Acumulando experiencias Percepciones De acciones Que también Son un poco Distintas Y sin pensarlo Sin saberlo Sin que responda Necesariamente A un plan Llega el momento En que se expresan En forma de poesía En ese andar El grupo Que recorrió Gran parte De Cuba Tenemos experiencias Muy impactantes Recuerdo una Precisamente Donde visitamos Una comunidad Las calles estrechas Las casitas Amontonadas Pero por donde La gente se asomaba Para saludarnos Disfrutamos allí De un espectáculo Artístico De primer orden En medio de la calle Donde celebraban Que habían convertido Un local En su biblioteca La gente Muy cariñosa Los artistas En su mayoría Niños y niñas Que nos regalaron Lo mejor Que tenían Su arte Pero más que su arte El cariño ese Que se nota A través de los ojos De la piel De lo que hablamos Y de ahí Nace el poema Fiesta en la calle Fiesta en la calle Que es parte De este poemario Lo mismo ocurrió Durante una actividad En Holguín Nos invitaron A sentarnos En las sillas Ordenadas En medio de la calle Había como Una plazoleta Que se levantaba Que se levantaba Y que hacía escenario Donde Donde disfrutamos De un espectáculo Montado por niños Jóvenes Y sus mentores Que cantaron Las canciones Nuestras Nos aleccionaron Sobre la historia Verdadera A través de una Presentación teatral Y hasta nos cantaron Una canción Muy conocida En Puerto Rico Yo quiero un pueblo Y realmente De eso se trataba Porque a través De esa presentación Y de otras Experiencias Experimentamos Que Cuba Por encima De toda la información Que nos han bloqueado De manera infame Cuba es un pueblo Que baila En las calles Y que no solo eso Los niños Las niñas Se acercaban Con respeto Pero también Con confianza A saludarnos Con un abrazo Destacó un beso En la mejilla De ahí nace El beso De la alegría De que Tenemos estas líneas Dice Es entonces Que entiendes De donde salen Los poemas Te dan ganas De subir la escalera Y sientes Que hay momentos Hechos tan solo De asombro Porque alguien Te tocó por la espalda Y te volteas A una niña Que sonríe Para regalarte Un beso Y un abrazo Una experiencia Similar Tuvimos en otras Paradas De nuestros recorridos En escuelas Caceríos En otra actividad Con la presentación De la colmenita De Guantánamo La actitud El comportamiento De la gente Era similar Nos recibieron Con mucho cariño Y eso pues Se graba Para siempre En la conciencia Lo que uno Aprende De esas experiencias Es que la niñez Reacciona De esa manera Ante nosotros Con cariño Y confianza Porque han aprendido En Cuba A sentirse seguros Y esa actitud Esa confianza Uno sabe Que no se logra En un día Que no se trata De algo ensayado Sino que es parte De la cultura Que corre En la sangre De los pueblos Y es parte De la cotidianidad Para que eso Se logre Tiene que ser Que es algo De todos los días Creo que eso fue Parte de lo que Nos proveyó La materia prima Para esta poesía Que hoy recogemos En el poemario Se hace verso Al andar Otra experiencia Que guardamos También Fue la visita A la fábrica Creo que en Moa Donde en medio Del complejo fabril Nos encontramos Con una gran sala De teatro Donde compartimos Con los trabajadores Y trabajadoras Y disfrutamos De su presentación Realmente No es esa La experiencia En mi país Que en medio De una fábrica Encuentre uno Facilidades Como un teatro ¿No? En los alrededores De ese lugar Allá en Cuba Desarrollamos Una de las actividades Solidarias Para reconectar Sembrar el lugar Con cientos De árboles Sembrar esos árboles Es también Sembrar sueños Es sembrar Parte del futuro Es preparar El lugar Para que regresen Las flores Los frutos La lluvia El rocío Con todo lo que eso Implica Y claro En el lugar Nos encontramos De frente Nada más y nada menos Que con la figura Con la presencia Del Che Presencia Que uno percibe Por dondequiera Que vaya En el pueblo Cubano Así Por dondequiera Que íbamos Vivíamos Experiencias Únicas Que pasan A formar Parte De ese Arsenal Poético Que necesitamos Los poetas Para disparar Los versos En el momento Preciso En las calles De Santiago Por ejemplo Había lugares Hechos Para el disfrute La diversión Y tranquilidad De la gente Pero muchos lugares Así En cualquier lugar Había una plaza Un pequeño parque A la orilla De la calle Los niños Y niñas Compartiendo Con adultos Juegos De Juegos De mesa Con esa tranquilidad Propia de la gente Que se siente Alegre Y se siente feliz No porque posean Grandes riquezas Materiales Sino Por la riqueza Que nos da La vida tranquila Y segura Que es parte De ese ideal Que siempre Debemos aspirar De ahí Escribimos Declaración De amor A Santiago Un poema Que también Aparece en el poemario Por eso Cuando visitamos La casa De Fidel Allá en Holguín Nos pareció Verlo sentado En el salón De clase Frente a la maestra Verlo jugar En el campo Pero esa misma Impresión De la presencia Del comandante La recibimos Casi en cualquier Lugar De Cuba Con su sistema De salud El sistema Educativo Y la actitud De la gente En las diversas Comunidades De ahí Que digamos En uno De los poemas El titulado Monumento Que realmente El monumento A Fidel Es el propio Pueblo cubano Y sus logros Por encima De cualquier bloqueo Y quisiera leerles Unas líneas De ese poema Y cuando al fin Te conozco Nos referimos A Fidel Estoy tan seguro De que vives Como que vas Todos los días A la escuela Te juntas En el caserío Para atender El sol En los cordeles Porque aprendiste A ser enemigo De la desnudez Estás en el fogón Al lado del mar Y en el mensaje De la ola En la tierra roja Por donde cada día Reforestamos En la plaza Que dialoga sueños De sol Y sombra En los carros viejos Que arrancaron La noche De Sibonín Y cada día Celebran bulla Por las calles De la Habana Porque sabemos Que transitan Hacia la victoria En el libro abierto De la biblioteca Que nos regaló Una fiesta En medio De la calle Y claro Siempre estuvimos Acompañados De un Excelente Grupo De cubanos Que nos ofrecieron Lo mejor De su amistad Son muchas Muchísimas Las experiencias Que guardamos Y que Luego Al llegar a nuestra casa Posiblemente Aquí en este rincón Se nos derramaron En ese libro Que titulamos Se hace verso al andar Y de ahí El poemario Hola Somos las chamacas Del bulleo Agrupación experimental Femenina Establecidas Desde el 2017 En el área Oeste de Puerto Rico Mayagüez Nos encontramos En el estudio 353 Casa Cultural Espacio que abraza El tambor de bomba Puerto de Quena Las chamacas Del bulleo Celebramos De manera virtual Los 30 años De la brigada Juan Ríos Rivera Y a todo El pueblo cubano Levantamos Un llamado De abajo El bloqueo Y de solidaridad En estos tiempos De pandemia Puerto Rico Con Cuba Siempre Nuestra primer pieza Se titula El legado De costos Una pieza Inspirada En la filosofía Del ciudadano De las Américas Eugenio María De Oso Específicamente Con su filosofía Para la educación Hacia la mujer El legado El legado Que nos deja Oso Abrió camino A la educación La mujer Tanto como Del hombre Merece cultivar Duración El legado El legado Que nos deja Oso Abrió camino A la educación La mujer Tanto como De los niños El legado Y de solidaridad El legado El legado El legado El legado El legado A la mujer Tanto como De los niños En la filosofía La mujer Tanto como El legado El legado Que nos deja En la filosofía Y de solidaridad La educación La fuerza Específicamente El legado De la educación Y de solidaridad ¡Vamos! 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 Las chamacas del buleo nos despedimos No sin antes compartir con ustedes la siguiente pieza musicalizada en bomba, titulada Canto Negro, inspirada en la poesía de Nicolás Guillén. Que la disfruten. No sin antes, no sin antes, no sin antes. No sin antes, no sin antes, no sin antes. 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 ¡Gracias! 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 Andas Rodríguez y soy parte del Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico. Y es desde este organismo que enviamos un caluroso saludo al pueblo de Holguín en esa celebración del Festival Cultural Iberoamericano, que bajo el lema Los Pueblos y el Arte en Resistencia continúan dando cátedra a todos los países del mundo sobre lo que son las luchas sociales desde la diversidad, integrando todos los elementos necesarios para conformar un pueblo solidario y fortalecido. Así que muchas, muchas, muchas felicitaciones para este evento y para cada día de lucha que como pueblo llevan. Sí, buenas tardes. Quiero enviarle un saludo de agradecimiento a la Casa de la Cultura Iberoamericana, porque en sus trabajos le dedican a la Brigada Juan Río Rivera de Puerto Rico en sus 30 aniversarios de solidaridad con Cuba. Un agradecimiento real de compromiso, tanto para el pueblo cubano como para todos los países que así sea necesario. Gracias. Hola, les habla el brigadista y trabajador puertorriqueño Sebastián Andrés. En esta fiesta cultural iberoamericana nos reciban a través de nuestra troga campesina un caluroso saludo de nuestra brigada Juan Río Rivera en agradecimiento a la solidaridad que el pueblo cubano siempre ha tenido con nuestra lucha por la independencia y soberanía de nuestra isla. Les abrazo y les entrego en mi voz estas décimas de la autoría del también brigadista Juan Camacho. Puerto Rico canta Cuba Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores y balas sobre un mismo corazón. Esa linda percepción del artista San Germenia en la del pueblo que sueña que nuestras islas son una hermandad como ninguna cubano puertorriqueña. hermandad como ninguna cubano puertorriqueña. te canto cuba querida esta décima espinela soy el ala que no vuela porque permanece herida sin embargo siempre nida llegará un día a ser dueña de su futuro y se empeña por volar junto a su hermana en la unión de hoy y mañana cubano puertorriqueña. en la unión de hoy y mañana cubano puertorriqueña. cuba puro resplandor la reina de las antillas que a pesar del yanqui brillas con dignidad y furor eres la hermana mayor de la región caribeña. cubano puertorriqueña y nosotros la pequeña que pide con grande son se aumente la relación cubano puertorriqueña. cubano puertorriqueña se aumente la relación cubano puertorriqueña. cubano puertorriqueña. no es difícil de explicar que a pesar de los extremos una unidad mantenemos sin nada que cuestionar. por eso hay que cantar con algarabia isleña y levantar nuestra enseña de la emancipación. dando vivas a la unión cubano puertorriqueña. dando vivas a la unión cubano puertorriqueña. en la unión cubano puertorriqueña. en la unión cubano puertorriqueña. un saludo a la casa iberoamericana por la dedicatoria que le hacen a nuestra brigada Juan Dios Rivera durante la fiesta de la cultura iberoamericana el próximo 27 de octubre. un saludo y un abrazo desde Puerto Rico. en la unión cubano puertorriqueña. en la unión cubano puertorriqueña. el imperio en su ceguera. el imperio en su ceguera. no deja ni quiere ver. y borracho de poder cruelmente a Cuba la acera. en actitud pendenciera, en actitud pendenciera. quieren poner su criterio. sembrar en un cementerio. a Cuba y a los cubanos y hoy levantan sus hermanos el puño contra el imperio. el puño contra el imperio. el puño contra el imperio. con un bloqueo criminal. con un bloqueo criminal. Por más de sesenta años Con mentiras, con engaños Apostando a lo fatal En lucha tan desigual En lucha tan desigual Que para nadie es misterio Con atropellos tan serios Para que el pueblo no suba Mi corazón para Cuba Y el puño contra el imperio Mi corazón para Cuba Y el puño contra el imperio Lelolay, lelolay, lelolay Un imperio abusador Un imperio abusador Prepotente, embustero, inmoral Y pendenciero, cívico, provocador Sin carácter, sin honor Difusor del vituperio Cobarde en el improperio Para Cuba y mis hermanos Fuerte aprieto en mis dos manos El puño contra el imperio El puño contra el imperio Lelolay, lelolay, lelolay Lelolay, lelolay, lelolay No a la provocación No al bloqueo genocida Que atenta contra la vida De una hermana nación Cuba le ha dado lección A todo este hemisferio Ejerciendo el ministerio De la solidaridad Y hoy cierra la humanidad El puño contra el imperio Y hoy cierra la humanidad El puño contra el imperio Arteve, la humanidad El puño contra el imperio Por la culpa El puño contra el imperio El puño contra el imperio El puño contra el imperio Esto no significa El puño contra el imperio Chao De la genial gia Y hoy successfully El puño contra el imperio Que pizza Mas Saludos a todo el pueblo de Holguín y el pueblo cubano. Mi nombre es Solimar Ortiz Jusino del Grupo de Comunicadores del Comité de Solidaridad con Cuba. Quiero expresar mi saludo y mi grata felicitación a la fiesta cultural iberoamericana que se llevará a cabo en Holguín y que tiene como lema, los pueblos y el arte resisten. Siendo parte de la convocatoria abierta de Poetas en Marcha, le digo que también nosotros a través de la poesía resistimos y estamos siempre solidarios con todos ustedes. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Saludos, mi nombre es Solimar Ortiz Jusino desde Puerto Rico. Queremos compartir con ustedes el poema Póndor del Caribe dedicado a Rafael Cancel Miranda. Circundo las palabras que se asientan en tus labios con el estruendo de tu coraje enarbolado como bandera en el cenit de la patria. Esa minuciosa caricia que dabas al andar con tu espléndida sonrisa como sol de eterna primavera. Eres el cóndor del Caribe que prefirió ser enjaulado antes de alzar el vuelo al occidente, donde las aves de rapiña mordisqueaban los cuerpos inocentes que sólo miraban la libertad. Eres el cóndor que voló en la manzana, que sacudió las venas de la ciudad con sigiloso vuelo de conspiraciones. Ese cóndor que llegó a la cúspide de la montaña de letras muertas en un comando de cuatro almas unidas por una sola estrella para sacarle los ojos al águila que a nuestro pueblo ha engullido. Ese cóndor de pelo blanco que sigue perenne en mi camino, palabra, trueno, brazo estoico, alma pura, acto fiel. Rafael Cancel Miranda, cóndor del Caribe, hombre indomable de rodillas estrictas y ojos prestos al cielo. Haremos de tu voz un universo de gritos, de tus huellas un camino de justicia y de tu valentía un espejo de rostro. Seremos el eco de tu gesta y coro unísono de tu ser. Rafael Cancel Miranda, cóndor del Caribe. Somos un pensamiento expresado en sentimiento, manifestado en colectivo, convertido en movimiento, gritando a los cuatro vientos. Oye, Borín, ¿quién es nuestro? Oye, Borín, ¿quién es nuestro? Oye, Borín, ¿quién es nuestro? Que si pa' esto estamos puestos es tu pregunta. Desde los mil cuatrocientos hasta el presente momento. Basta invento, basta cuento, estás dormido y bien envuelto, coño. No despierta por el toro y luchemos por lo nuestro. ¿Cómo rayos tú te vas a quitar después de lo que se ha logrado cruzar y desenmascarar? La historia que te suelen ocultar y que te enseñan desde elemental, puro decir por mal. Nos han logrado manipular en que lo falso lo veamos real. Y así olvidando tus sacrificios, martíles y avicios, que eres tu principio por la libertad de su vida. Ha gustado dar pa' mi gente en Hayuya y Utoado, que por aviones gringos fueron bombardeados. Los presos políticos con que experimentaron que ya en la princesa fueron torturados. Pa' esas damas que sin consentimiento viente adentro, fue esterilizado. Más los diecinueve en pose masacrado, trae en río piedra, dos en maravilla y filibesto agribillado. Ciento cincuenta escuelas ya encerrado, Oscar López por fin es carcelado. Manta agencia pública y terreno privatizado y lo generado aquí no se ha quedado. Por la ley 20-22 cobijado, de repente por ochenta megatiendas está rodeado. Solo empleado, tiempo parcializado, ni beneficios marginales ni unionados. Y el político en la misma robando, cabilleando con los bonistas aliados. Continúa el costo herido aumentando, más pagando una deuda que no has creado. Y aunque creas todo lo que el medio edite, y te lo trague como lo evite. Yo me uno a un pueblo en resiliencia, con conciencia y que grite. Oye, Borin, ¿quién es nuestro? Oye, Borin, ¿quién es nuestro? Estamos en la coyuntura en este presente momento. Basta invento, basta cuento, está dormido y bien envuelto. Coño, despierta por el toro y luchemos por lo nuestro. Oye, Borin, ¿quién es nuestro? 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 Coño, despierta por el toro y luchemos por lo nuestro. Oye, Borin, ¿quién es nuestro? 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 Coño, despierta por el toro y luchemos por lo nuestro. Ya llegó a mandar a por el toro una fucking junta de controfiscal. Está compuesta por gente que hasta quebraron el banco gubernamental. Y lo cierto es que ninguno de estos tiene de tarea la deuda vital, solamente pagarle a los ricos bonistas y al pueblo nos van a clavar, si no eres mayor de 25, 4 a 25 te van a pagar, no importa si es agencia, gobierno, viviendo o patrimonio nacional, si lo quieren tomar, lo van a robar, y tú, te piensas dejarlo, te vas a levantar, con deseo de luchar, pues te quiero escuchar gritar. Oye, Borín, ¿quién es nuestro? Con la despierta por el toro y luchemos por lo nuestro. Oye, Borín, ¿quién es nuestro? Oye, Borín, ¿quién es nuestro? Oye, despierta por el toro y luchemos por lo nuestro. Como rayos tú te vas a quitar después de lo que se ha logrado cruzar y desenmascarar, la historia que te suelen ocultar y que te enseñan desde elemental, puro desinformar, nos han logrado manipular en que lo falso lo veamos real, así olvidar tantos sacrificios, mentiras y avicios, que desde tu principio por la libertad su vida han optado dar. Ya llegó a Mandala por el toro una fucking junta de control fiscal, está compuesta por gente que hasta quebraron el banco gubernamental, y lo cierto es que ninguno de estos tiene de tarea la deuda vital, solamente pagarle a los ricos bonistas y al pueblo nos van a clavar, si no eres mayor de 25, 4 a 25. Te van a pagar, no importa si es agencia o gobierno, viviendo patrimonio nacional, si lo quieren tomar, lo van a robar, y tú, te piensas dejar o te vas a levantar, con deseo de luchar, pues te quiero escuchar gritar. Somos un pensamiento expresado en sentimiento, manifestado en colectivo, convertido en movimiento, gritando a los cuatro vientos. Que si pa' esto estamos puestos es tu pregunta, desde los 1400 hasta el presente momento, basta invento, basta cuento, está dormido y bien envuelto, coño, despierta por el toro y luchemos por lo nuestro. Oye Borinquen es nuestro, oye Borinquen es nuestro, despierta por el toro. Desde Holguín, Cuba, la Casa de Iberoamérica convoca la vigésimo séptima fiesta de la cultura iberoamericana. Congreso Iberoamericano de Pensamiento, foros interactivos, revistas culturales, exposiciones de artes plásticas, conciertos, edición online dedicada a los pueblos y el arte de resistir. Desde Holguín, Cuba, la Casa de Iberoamérica convoca la vigésimo séptima fiesta de la cultura iberoamericana.